coño hay muchos hay muchos que vienen así como pinchar a mí me pasó también mira a mí me pasó por aquí estamos empezando lo que va a ser el isleño así que miren para dónde nosotros vamos aquí y por aquí que se come buen pescado es la que sí me dicen que fuera aquí se con el buen pescado ya lo saben pulmón logramos izquierda esto es todo como este en la que yo nunca había pasado por nada esto se parece mucho a la salina obviamente allá en cabojojo la parte de la salina que está bien al nivel del mar y se ve así cuando sube la marea es bien bien parecido primera flecha estamos viendo una flechita aquí estamos en el área de de la salina empezando las mareas y no escucha y no escucha para la derecha llegaron los amigos los entrenadores llegaron los entrenadores este es un nuevo que yo que corregimos 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 este aquel es el o no aquel es la marea y bueno mira la otra pero si esta es como la cuarta mira salimos de la reserva y ya mira esto se empezaron a animar a dar palo ese es el problema del asunto ese es el problema bueno pues vamos para allá al frente a ver que es lo que hay y a veces pienso algún momento dado tal vez por ahí coja los mountain bikers oye pero para qué me pongo a hablar esta cuesta tiene que tener algún nombre porque no es de amigos la nereida la pregunta es por qué ese nombre aquí es donde van a matar a los fotógrafos oíste oye y ustedes están listos para esto hay que estar hedi para esto estamos hedi oye oye pero este yo lo vi bien animado ahorita y bueno así que se así que me así es que quería ver los ato hito así no sé no 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 ahora eso que quería eso es lo que quería ahora estábamos en lo mismo ahora estamos en lo mismo ahora sí y ahora para acá bueno esto ya salimos de la famosa nereida y ahora para donde nos dirigimos vamos hacia la pinta de plátano aquí vamos a coger una recita que es bastante conocida que es una antena ajá para conectar con el riego que nos lleva hacia Chiribillo Trail jajaja vamos para Chiribillo ya mismo vas a saber por qué te decimos Chiribillo Trail aquí uno de los lugares más hipónicos de la ruta si te voy a explicar por qué hacia la derecha dale ya dale tu primero y aquí con el viento de frente se pone bien bueno bien bueno a a a a a a a a no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no, 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 no... la flecha para allá no es para acá, es para acá, a ver si va en la flecha Y aquí doblamos la derecha. Y aquí doblamos la derecha. Y es que se pone bueno. Aquí no viene. Y el contraviento ahí era. Suavecito y con calma. Y cuando entras aquí al gravel, que ahí es que viene y empieza a majarte. Ahí que tú gozas. Dale. 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 advirtieron allá ustedes ven ese letrero que dice que no vire sí porque después el letrero la mitad la mitad se acaba de aquí la amistad se acabó ya no hay vuelta atrás por eso dice no se vira aquí empieza la suspensión mira estábamos allá en el oasis y para que tenga una idea por aquí fue que salimos que estábamos hablando ahora por aquí puede así que ya lo saben que esté dobla a la derecha y por aquí va a seguir y lo bueno de esto es que cuando tú sales de aquí va bajando así que vas recuperando algo está recuperando y la larga la larga y la puesta tiene su base aquí cerquita rápido que salga y más adelante va a encontrarse como hace que ya lo sabe aquí más o menos se supone que te lleve entre una hora a diez una hora y media más o menos aproximadamente y si usted está por su cuenta y quiere recargar este es por así que lo único que tiene que hacerlo rápido a la salida porque se espera que cualquier velocidad no es buena idea que ya le dio para la próxima el próximo truco se lo cobro y estoy estudiando mucho para la próxima se la cobro bueno vamos a ver y cuando entremos en el monte ahora volvemos a grabar seguido y 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 ahora que vamos a donde llegamos? mi gente acabamos de llegar a Godzilla Trail, esto es una aventura de la que les espera en el isleño, este tramo tiene cerca de 4 km, no todos están subiendo, hay una bajada bien interesante que vamos a ver más adelante así que bienvenidos a Godzilla hasta ahora sigo vivo, si te sigo vivo, está grabando yo veo ese tanque, me pregunto, pasaré cerca? ese no es el tanque, ese es uno seguimos subiendo? vamos a ver donde llegamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 105 y llevamos casi 40 casi 40 nos faltan como 25 más yo creo por ahí pero mira estamos en la cima de gozi la muchachos somos los sobrevivientes tenemos que ponernos eso los sobrevivientes uno a quedando más yo pensaba que esto se había acabado a qué felicidad vamos para allá vamos a ver ese tanque así que yo espero que esté mojero pero mira mira hambre o a mí 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 o y ahora es que viene lo bueno jajajajajajajjito haciendo caminos nuevos ¿Qué? ¡Gracias! 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 Yo en mi vida me había metido por este puente, por este túnel. Yo no recuerdo haber pasado por aquí nunca. No creo. Bueno y ya entramos los pinchos. Y ahora empieza la diversión. Yo sin entrar ahora. Son como siete kilómetros los pinchos. ¿Me cuentan los muchachos? Y mira. A gozar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Porque primero tiene que saber lo que hay Viene algo bueno por ahí Cuéntame Es muy importante la categoría Open Vamos a tener una premiación muy buena Tanto femenino como masculino Los primeros cinco corredores Vamos a tener una premiación Espera, espera, espera un momento ¿Los primeros cinco? De la Open Oye, ok Eso está bueno Masculino y femenino Masculino y femenino Ambos reciben premios Esto es así Va a ser premio metálico El primero va a llevar el 500 dólares El segundo 400 El tercero 300 El cuarto 200 Y el quinto 100 Así que la promoción va a estar buena Masculino y femenino O sea, aquí estamos premiando Igual por igual, ok Ah, que quede claro O sea, que no es que Le van al menos a uno No, no, no Esto es igual para todo el mundo Así que Ay, bendito Y Jafi No va a haber doble premiación O sea, vamos a premiar también Categorías ¿Cómo? Espérate, también Explícame el asunto eso También viene por categoría Vamos a premiar las categorías Las categorías están Segregadas por edad Así que todas las categorías Féminas y masculinas De la ruta larga También optan por premios en metálico Premios en metálico Así que sabes que Para los bravos Que se apuntan en la ruta larga Tienen premios en metálico Ahora, pero y para la corta ¿Qué hay para la corta ahí? 39, 30, 39 40, 49 50, 59 60 o más Ahí tienes ahí Las categorías para la corta ¿Qué tenemos ahí? Para la corta Vamos a tener unos obsequios Unos certificados Y de acuerdo a Cómo esté el panorama Estamos Tienen una sorpresa También para la Open Vamos a ver Vamos a ver Pero eso lo vamos a ver Tentativo Aquí lo importante Que usted se inscribe ¿Dónde la gente se puede inscribir? Puerto Rico Cycling Puerto Rico Cycling Ahí está La plataforma Lo voy a escribir Aquí abajo en el video Para que usted sepa Puerto Rico Cycling Ahí tienes todas las categorías Segregadas Así que Básicamente Usted selecciona la categoría Que a usted le interese ¿Verdad? Y obviamente Sea su edad Y entonces ya automáticamente Pues queda Inscrito en su categoría Ahí está Así que Lo chequea allí Busca en Puerto Rico Cycling Busca El Isleño He dicho ¿Verdad que sí? Así que ¿Qué cosas podemos tener En el evento? Pues Bueno Oasis Buena ruta Un buen staff Vamos a tener La medalla de finisher Premiación metálico Va a haber música Va a haber Refrigerio Esto va a estar Lecho Bueno 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 Que la gente No pierda La perspectiva Aquí va a haber Comida Y va a haber Bebida Y demás Para todo el mundo Ahí está Así que A usted Tiene que haberse cita Aquí Así que Lo esperamos a todos 17 de julio Yo creo que Dijo octubre Ahorita Sin querer queriendo 17 de julio Ya lo sabe Aquí En el pueblo De Salinas Donde se celebra El famoso Festival Del Mojileño Aquí lo va a encontrar Así que Bueno muchachos No me resta más Decirle que Gracias por el ratito La pasamos súper Ahí usted Vieron el videíto La pasamos espectacular Los detalles Del video Después se los debo saber Solamente le voy a decir Es que Prepárese Porque están Son Aproximadamente La juta larga 65 kilómetros ¿Verdad? No me falla la mente Eso es así Bien sabroso Están buenos Bien sabroso Tiene un singletrack Oye Yo no iba a decir esto Pero tengo que decirlo Porque yo Muchachos me van a engañar Por esto Pero El último singletrack En los pinchos Está a otro nivel Pero Y no le digan la bajada No, no, no Eso Cuando usted La verdad es que Le tengo que decir Es que Ese singletrack Ese cantito De los pinchos 6 kilómetros 7 kilómetros Son como 7 kilómetros Pero singletrack Pero Como decimos allá Clavo a la maceta Ahí está De verdad que Mira Está para eso Desde que entra Eso es Bajando Sube Es bien rápido Se pasa brutal Tiene mucho La ruta en general Tiene mucho singletrack Muchachos Tiene mucho singletrack Que se mueve de un lado Tiene un Tienes espacio Un espacio Bastante amplio Para que puedas pasar Y eso Un espacio De transición Y de momento Vuelve y te mete Otro singletrack Ahí está un jato Y pues Sales a otro espacio De transición Y vuelve de nuevo Y te mete Oye Y le digo Está brutal Tienen que venir Ya ustedes lo vieron Aquí en el video Así que Los esperamos a todos 17 de julio 17 de julio 17 de julio 17 de julio ¡Suscríbete!